En un momento estaremos enlazados con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Queremos comentar con él su visión, su perspectiva de la visita reciente del presidente López Obrador al presidente de Estados Unidos, en fin, esta gira o este viaje de trabajo, en fin, y donde, por cierto, hoy el presidente, después de hacer un nuevo recuento de logros con su presencia en Washington, habló o reiteró o confirmó o reconfirmó que el 18 de noviembre será aquí en México la reunión de los jefes de Estado y de gobierno de México, Canadá y Estados Unidos, firmantes del Tratado Comercial. Va a estar el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente Biden viene a México, obviamente el presidente de Estados Unidos, y el de México será el anfitrión. Así lo anunció en la mañana, lo reiteró en la mañana el presidente. En ocho meses nos hemos encontrado dos veces. Es un hecho que viene en noviembre, de nuevo, y México se va a llevar a cabo la cumbre de los tres países de América del Norte para revisar lo del tratado. Además, en noviembre se cumplen 200 años de nuestras relaciones como naciones, como países. Va a ser una cumbre semejante a la que ocurrió hace un año, justamente, y que tuvo como sede la ciudad de Washington, donde también se vieron Trudeau, Biden y López Obrador. Jesús Silva Herzog, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Pues, primero que nada, saludarte y preguntar, comentar contigo. ¿Qué te pareció la visita del presidente de la República, luego de todo lo que has escuchado y leído, a favor, en contra de la visita? Y, bueno, si me permites, montado en la coyuntura, en lo inmediato, pues, no sé, tú que estuviste en Estados Unidos, allá en Washington, ocho meses o algo por el estilo. Pero, ¿sabrás cómo está la sensibilidad política, por ejemplo, para el caso de la captura de Caro Quintero, a quien Estados Unidos reclamaba desde hace 37 años? Bueno, yo creo que entrando al primer tema, Pepe, yo creo que hay un aspecto, a mi juicio, positivo de la visita, y es el hecho que se hubiera realizado. Es decir, creo que siempre es muy positivo el hecho de que los mandatarios de los dos países vecinos tengan esta comunicación frecuente, que haya un diálogo constante. Sobre todo, me parece que sirve esta visita un poco para darle vuelta a la página después de la tensión que se suscitó por la ausencia de López Obrador en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, que fue recibido como un desaire al presidente Biden, casi, podríamos decir, casi como un insulto a una iniciativa muy importante del presidente norteamericano, que no solamente es desairada por el presidente, sino casi boicoteada por el mandatario mexicano. Y en ese sentido, Pepe, yo creo que es positivo el hecho de que de inmediato, después de que se anuncia la decisión final del presidente López Obrador, hay esta decisión de encontrarse de inmediato para que los dos mandatarios entren en comunicación. Ahora, ya en concreto, la visita creo que fue un despropósito de comienzo a final. Creo que vimos una visita sin la preparación indispensable, una visita que en primer lugar se vende con grandes expectativas, como una visita en donde el presidente mexicano tiene una lista de propuestas, en donde iba a darle elecciones de economía al presidente de los Estados Unidos. Y después, pues, todas las fallas en términos de la conducción diplomática, aquello que se ha comentado tanto del abuso del presidente mexicano en la palabra, en su reunión en la Casa Blanca, rompiendo, pues, normas elementales de reciprocidad que son importantísimos en el mundo diplomático. Y en ese sentido, pues, creo que fue un fiasco en términos concretos esa visita del presidente mexicano a los Estados Unidos. Y, pues, pone en evidencia las serias tensiones que hay entre los dos países en muchos ámbitos. Creo que tan importante como el encuentro entre los mandatarios es la señal que se recibe de los legisladores de ambos partidos políticos que advierten los problemas serios que hay en la relación entre México y los Estados Unidos. Problemas que tienen que ver con lo que se percibe como incumplimiento de compromisos básicos del acuerdo comercial, preocupaciones por la condición de los periodistas, el hostigamiento de la prensa en nuestro país, y, pues, la vigencia de las libertades democráticas en México. En ese sentido, pues, creo que hay poco que presumir concretamente de lo que sucedió en esas horas de un presidente que no se toma el tiempo para reunirse con los distintos protagonistas de la política en Washington, sino que solamente va a la casa de la vicepresidenta, a la casa del presidente, pero que no reconoce la pluralidad de fuerzas políticas con las que hay que entablar un diálogo constructivo en esa ciudad. Jesús, pues, y seguramente va a caer bien el anuncio de la captura y lo que parece inminente extradición, expedita de Rafael Caro Quintero, uno de los más buscados por quien la Unión Americana, la justicia de Estados Unidos ofreció hasta cerca de 20 millones de dólares para quien diera datos que permitieran dar con su paradero. Ya fue capturado hoy por la Marina Armada de México y seguramente tendrá que ir para allá. Esto va a aliviar un poco la tensión grave que había entre México, la DEA, pero sobre todo México y el sistema de justicia estadounidense que reclamaba inacción nacional por no dar con estos capos que tanto deben allá. Coincido en que será muy bien recibida esta noticia en las distintas agencias de seguridad de los Estados Unidos por el gobierno norteamericano. Bueno, bueno, se trata de un personaje al que se ha buscado durante décadas y que tiene una historia que afecta, que incide muy claramente en la relación de México con los Estados Unidos. En ese sentido, creo que es un golpe muy importante que hay que reconocer del gobierno de la República, particularmente de la Secretaría de la Marina y coincido contigo, creo que dentro de este mosaico de tensiones, esta es una noticia que será muy bien recibida en aquel país. Gracias, gracias Jesús, como siempre. Muchas gracias, Pepe, un abrazo.